Chavos rucos, estamos en un gameplay de Minecraft, algo nunca antes visto, algo que la verdad es que es demasiado... Pero es demasiado novedoso esto, encima en Team Skywars, o sea, pucha madre, esto no lo has visto, no lo has visto tu vida, like, like, like chicos, like. Bueno, estamos aquí con algunos hackecillos, estamos aquí, como ven, tengo hacks instalados, el Pandora. ¿Qué? Pucha, ¿hasta qué hora? A las nueve, a las nueve, a las nueve, a las nueve. A las miércoles. Ya, los espero, los espero. ¿Pero a las nueve? Bueno, chicuelos, estamos con hacks. Chicos, estamos acá. Uy, no, ¿qué pasa si a un hack le das, este, armadura? Todavía tengo aquí, Laura, aquí, me voy a activar aquí, Laura. Tenemos esto. Pero te vamos a picar un poco, a menos que haya pantalón, no, no hay. Bueno, vamos a ir súper armados, vamos a ir como para reventar, chicos, porque la verdad es que acá también hay hacks, así que no se hagan las fresas. No se hagan las fresones. Bueno, ese tipo ya no tiene que estar nada. Listo. Tranquilo, yo tengo todo, chabón. Y bueno, tenemos esto, tenemos este, para blinquear, ¿sabes qué es blinquear, no? O sea, agarrar, por ejemplo, yo me pongo acá, pongo blink, mírame, es quien se queda ya, y me blinquea hasta acá. ¿Ves? Aparezco acá, una cosa de locos. Chabos rocos, voy a ponerme el kill, Laura, ahorita. Pucha madre. Este gay no sabe qué hace. Pucha madre, a reventar. ¿Qué quieres hacer, causa? ¿Quieres hacer, causita? No haces nada. ¿Qué pasó, oye? ¿Qué pasó con...? Se loqueó, se loqueó, se loqueó, se loqueó. Se loqueó, se loqueó. ¡Hala! Se loqueó. Bueno, chicos, tenemos... Hacks, esto revienta demasiado, la verdad. Bueno, tienen todos encantados ellos, tienen todo encantado. Y yo tengo nada encantado sobre la espada. Si me entiende. Uy, no, me amargué, me amargué. Pasa hoy, pasa hoy. Puedo usar hacks, pero también soy pro. Tengo que reventar esas flechas ahorita. Está cagada. ¡Huye! ¡Huye! Bueno, chaburrucos. Vamos a ver por qué digo chaburrucos. No entender. Señores, creo que ya vino mi cena. O tal vez no. Muérete hoy. Pucha, no. Están atrasándonos. Nada. Ven, nada más. A ver si te atreves. A ver si eres valiente. A ver si eres brave. Escápate conmigo donde nadie nos vea. Tú sabes que tu novio quiere pura pelea. ¡Nada, causa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rick, Rick, 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 Rick! Y dice hacker. Tengo crítica todavía. Nada, chicos. ¿Qué hack? ¿Qué hack? ¿Qué es hack? Chicos, ¿qué hack? A su madre, estoy potente. Quedan dos. No tienen oportunidad, al parecer. Pobrecitos. A ver, vamos a ver qué han hecho estos gays. Están en el honguito, chicos. Están en el honguito. Pucha madre. Honguito está que llora. Está que dice, ala, me han invadido. No están abajo, normal. Mira, si quieres, los espectreo. Ahorita. Saco mi fantasma y están queriendo buscar algo. Están acá, bueno. Vamos a quemarlos. Más que todo porque yo no quiero usar demasiado hack. Voy a ver si están exactamente debajo o dónde están. A ver, de acá, de donde yo estoy, están. Acá. Están más o menos unos cuantos bloques para acá. Quiero ver exactamente dónde están para comenzarlos a quemar. ¿Están acá abajo? Al parecer, sí. Bueno, les voy a picar un poco de acá. Y aquí, aquí, y aquí, y supuestamente ahí abajo están, ¿verdad? Chavo ruco. No se llama pillo. No sé por qué se ponen nombres en estúpidos. A ver. Chiquillo. 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 A ver, espérate. Voy a tratar de conseguir que se vayan por acá. Bueno, creo que somos el team que más... Ah, no. Pensaba que ahora son un enemigo. Igual te iba a reventar, ¿sabes? Están acá abajo. Están acá abajo. Están acá abajo. Los veo. Están a... 1, 2, 3, 4, 5 bloques, yo diría. Se viene que meter dos. Vamos. La miércoles. Oh, ¿están más abajo? No mames. Puta, que gays. Ya, vamos a hacer la técnica sorpresa. La técnica sorpresa. Ft. Aquí, aquí. Y bajamos por acá. La batima mail, lo sé. Hola. Uy, no. Vete, vete, vete. Retira. Hay un hueón ahí arriba. Se escondió por acá. Pucha, que gays. Dos gays. La verdad es que yo no quería luchar contra gays. Porque la verdad es que me da falta. A ver. ¿Dónde están estos? ¡Hala! Están acabando más abajo. Bueno, yo no encontré a mi compañero ahí. Mátalo, nada más. Mátalo, mátalo, mátalo. ¿Cómo se mueve mi mano? ¡Nada! Paso, cuncho. ¡Paso, y... ¡Ay, caramba! Soy la cagada. A ver. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah, es que su compañero se ha escapado por ahí, creo. Alguien robó. ¡Paso, eh! ¡Paso, eh! ¡Paso, eh! ¡Qué tengo a la puta! ¡No mames! ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa, gente? A ver, vamos a construir un puente así, súper seguro. ¿Para qué pones lava si hay maldita lluvia? Entender. No entender estas artitas. A ver, espérate. Vamos a poner por acá. Vamos a poner acá. Acá. Y listo. Ese tipo quiere... ¿Y todavía cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cristian, allá. Pensaba que se había puesto el lobo Satanás. Algo así. Satanás le tiene miedo a Sordi. Para que vean mi mascota. ¡Pucha, no! ¡Tira la flecha! ¡Tira la flecha! ¡Ya está quedando como porco espín! A ver. Si avanzamos por acá... Y ya. Alguien robó mi corazón. Hola, chabón. Cúbreme, 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 cúbreme. Maraca, cúbreme, Maraca. Cúbreme, Maraca. ¡Ya está! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que cagada! Voy a activar la esquina Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video Nada Pucha, mare Me vi en la rifé Chicos, no sé cuánto da ahora el video Pero valió la pena ChicaGamer ataca a todos con hacks chica gamer destroza a hombres en servidor librecraft chicos espero que les haya gustado el video dejen su like si fue así y si no también déjenlo nos vemos hasta la próxima, adiós